La verdad que más que exitoso manifestaron todos los artesanos. Obviamente que la situación daba para por ahí menos expectativas, pero las superamos. Así que agradeciendo de nuevo al público de Trelew que se acercó. Todos los días, la verdad que teníamos ventas, incluso el día de muchísimo calor y ayer que nos tocó día de lluvia. ¿Qué cantidad de artesanos participaron en esta edición? En total 72. Bueno, se fueron yendo el día domingo muchos. Ahora en este momento quedamos 60, así que culminamos hoy a las 15 con el broche de oro de un brindis entre los compañeros. Y bueno, todo más que bien, el tema de la movida solidaria de los juguetes para los niños del hospital. También se lograron juntar 50 peluches, así que la agrupación Sur los entrega también en nombre de la asociación de artesanos, en nombre de la gente de Trelew para ahora él. Hoy mismo, hoy día 24 los entregaban ahí en el hospital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!